barra del alma sacando el dragón encerrado esperando que todo arda marca sin paso no rompo plato aunque sin vasos buscando la esperanza hola gente estamos acá vamos a reaccionar entraron a la base en modo dios bueno gente este video va a ser más para yo sebarme creo que va a ser tremendo lo que viene siendo el video porque al principio lo iba a ver así nomás luego vi ahí tipo unas ediciones como de una patada de maitai que el loco nombró una patada de maitai y apareció un loco que ando no sé fue el rey propio la edición y decidí grabar este video lo voy a hacer en dos partes o sea lo voy a grabar hasta la mitad porque demora 20 minutos el video y si le se va hago la otra mitad que sería la segunda parte bueno gente espero que me guste todo así como edita porque edita al rey bien y lo voy a hacer los primeros segundos y vamos a ver que tal deja tu like si quieres más reacciones de continuación es que me reciba también el video y como lo dice y como entra no amigo estos son videazos yo sí que pego patados de maitai yo tengo rap y soporte porque tú no tienes el mismo soporte yo le caigo al corte ese no soy yo guacho ese es de toque da el enfoque oh motherfuckers quiere que el ritmo seguro los puentes que en el ornote que le tolo aporte tengo talento no le caigo al corte le caigo al pita que le caigo al corte no se puede haber monarcas en este terreno nacional oye ya tampoco se puede andar con menores de edad mira mira eso es de legalidad yo pensé que iba a hacer la edición así todo el tiempo pero se ve que ahora va a dejar los minutos así normal con un filtro bueno está bien igual vamos a disfrutar como fluye en las entrevistas para ser mejor persona eso es la mejor artista así que mira dónde está tu patrocinio qué pasó con el eco ya no está el rino yo estoy viajando viviendo de mi sueño él bebiendo playeras viviendo de mi diseño y cuando quieras te enseño cómo es que te mata como asesino ya te lo percata eso te duele amigo yo me río presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío así que va te mando a Colombia de verdad este rap que te va cómo va ya no voy a liar me estoy pasando de verga demasiado con el jack le meto goles y ni se defiende parezco quiñac última última pero si ya lo maté cómo es que viene asesino para dejarte mira cómo te ve cómo puedes el mejor de la historia inventarle a tu madre enfermedades es más cómo puedes inventar que tan chiquiera tú tienes madre esta batalla tienen que verla fue el rey cruda se tiraba un personal y hasta no poder ruido 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 el mejor de la vida no se mató me sobra la guita me sobra todo el caché soy historiaista y me entra en tierra en mi vida yo no acabé con su vida pero yo tengo la puta calidez yo suelto una skill y hacen esto a la vez me besa rodillas y me ven porque sé que yo sé que tengo calidez este freestyle todo que dura como 15 minutos 10 no me acuerdo mucho el tiempo lo escuchaba lo escuchaba como música me lo descargué y me me petré así y me lo ponía en los auriculares y todo el tiempo era siento este flow más nuevo KO lo hace insane también te hago volver para atrás como el tiempo de Lidl Wayne KO te lo hace como un red cada vez que va a rimar en la base everyday con la clase que te sueltas jugando como si fuera mi mar o Messi diga all day ok no lo pueden parar cuando party para no lo van a hablar dentro de la enfermedad los raperos quiero porque hablan como en hebreo pero no pueden conmigo cuando te letreo alto a slap lo hago tranquilo con A C Z I N O L A R I M A la clavo con J N O L O H A G O C O N D R E F Q U I L A con cada rima EI G F ve como voy rap rap de demoledor cuando entro a rimar me la marco mientras me está grabando D A N I H A R se va o mi voz se da tanto vos ves como voy me la marco con todo el estilo la rima al día con los broda broda con los jodas jodas hasta el protagonismo la rima yo protagonismo en la rima dicen que cuando lo acabamos una y otra vez como que le vamos a dar ese flow para el paladar saben que como que todo lo hacemos todos nos ponemos hasta cantar me van a preguntar como que yo lo quiero lograr tengo demasiadas letras como que quieren soltar oye mi amigo soy que tuñen esta rima como que estamos arriba de toda la cima me van a preguntar pero yo tengo toda esta materia prima que sale de esta mente me preguntan por eso es más que potente de este continente hace que se le caigan todos los dientes como que yo lo suelto frecuente como que yo lo suelto potente oye tu dile como incluso podemos fracturar a todos oponentes a todos oponentes oye este minuto me encanta este minuto me re fascina te juro hay una parte que que le dice si querés rapear adoptarte el instrumental que yo te enseño algo así hijo escéptico lo van a ver ahora cuidado negro con no estar tan cepado si trago sin toro con un plopinito y terminale pao que no sos de la colmena si ya estás atolondrado te gustó mucho la miel y terminaste pegado como es este se empeña habla de colmena me da pena acá llegó la abeja reina pero te amostraste el rap laberinto de este pauno acá la abeja reina perdido mira el San Juan vale un mango voy con el flow rotando tengo los ritmos que es que no me ha visto a veces me siento muy bien otra vez se va a tener el nivel que he perdido tranquilo mi amigo yo sé que hace tiempo buscaste este premio no sabés adaptarse que instrumentales que se quede tranquilo que yo le enseño no amigo no amigo no puede haber tanta conexión en un instrumental tan loco es que sony ahí no sé amigo es un complot con hueso algo así amigo miren lo bien que le pega no sabe adaptarse que instrumentales que se quede tranquilo que yo le enseño no me mires así que vos también sabés que mi free vale pena la cadena la rompí vos no te las anotás pero estás contra mí vieron nunca la cotás otra vez en este free siempre me mueve de notas después nunca que escribís lo mismo que vomitas otra vez estás pa' atrás tras trabillando mientras yo gando siempre con mi flow comandando que lo que quieras que me dan mandado jugando muy tranquilo jugando parejo que Néstor vendejo armando un detesto preocupado yo le gano y encima vacilo meñando a alguien que se siente al tener dado quieto se siente dentro el calor del infierno me va a ser contento yo sin terramiento yo no hago doble tiempo más tengo aliento contigo yo sí me contento tú no me detalles que yo soy yo en el momento viene a intentarme ganarme haciendo doble tiempo ya tenemos al mejor pendejo no pierdas tu tiempo que no puedo hacer el doble tiempo con la muletilla pero tengo cada estilo que luego santilla porque el meta te lo pone la ya de maravilla metralleta que sacaba todo quédate con guía pero una otra como chico si no se respeta porque no quedo sin aire para arriba esta coqueta sabe que el objeto lo he nevado porque mira venga solamente te lo pones venga chónico chónico a ver favor y cárgame la escopeta esto que es una metralleta bueno gente hasta acá vamos a dejar la primera parte y espero que leen like para la segunda parte ahí venía uno que fluye demasiado bien así que si dejan mucho like traigo la segunda parte y nos seguimos llevando con estos minutos o sea con estas entradas épicas y bueno gente recuerda si estás acá porque el rap no subió